Conectando. Conectando todos. Llamando. Bueno, le pongo admit all. Sí, sí, sí. Y empezamos. Un, dos, tres. Esperemos que se sumen. Hola, buen día. Bienvenidas. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Todo bien. Qué genias que madrugaron. Digo genias porque hasta ahora todos vamos mujeres, así que hoy estamos el género femenino en mayoría. Nico, eres el único. Hablemos en femenino, no hay problema. Ahí vamos a mandar algunas personas más. Sí, sí. Vamos a esperar unos cinco minutitos para darle opción a la gente que vaya entrando. Cuando tuvimos más o menos 90 inscriptos que tienen el link y hasta ahora somos 38 participantes. Así que vamos a esperar un poquitito para darles tiempo a los que se están despertando un poquito más tarde y se están sumando. Igual yo voy admitiendo, están entrando. Está perfecto. Aprovechamos para tomar un cafecito. ¿Se prepararon su café de acompañamiento a la mañana? Buenísimo. Súper importante. Pensamos un poco con los horarios. Decíamos, bueno, ¿qué horario conviene más? Y creemos que las 10 es como algo neutro para las que no tienen día. Tal vez los nenes están durmiendo todavía, así que nos da un tiempito. Y los que estamos más solitos, bueno, toca madrugar un poco, pero está bueno. Así que ahí estamos. Llevamos 31. 32, con la persona que está entrando ahora. Perfecto. Ahí vamos. Estoy viendo nombres. Yo quiero un fondo como el de Ceci. Y Mili, con todos esos libros. A ver. Ay, sí, qué lindo. Bueno, por ahí veo un hombre conocido que no veía la cara, que era María Laura, que siempre nos acompañó. María Laura Gilles. Siempre nos acompañó. Ahí está. Sí. Por ahí la vi. La vi en la charla de Marcela Orozco también. Ahí vemos que hay conocidas. Bueno. También sin uniforme, así que nos vemos también un poco diferente. Sí, estuve en las capacitaciones de dos años enteros, también estuve en las charlas que dieron por Facebook, y acá estoy nuevamente. Una genia, muchas gracias por seguir acompañándonos siempre. Y ahí vemos caritas conocidas. Estoy viendo. Y caras nuevas, que eso también es lo mejor. Es una nueva oportunidad para conocernos. Bueno, yo creo que, bueno, son las 10 y 5. ¿Les parece que 5 minutitos más y arrancamos? Por respeto también a todos los que llegamos temprano y estamos acá madrugando. Vale, esperamos un ratito más y ya arrancamos. Ahí va entrando más gente. Bueno, igual, chicas, les vamos contando cosas así como más de logística. Si quieren, pueden escribir algunos comentarios en el chat. Si tienen alguna pregunta o algún comentario frente a lo que nosotros vamos hablando, lo pueden poner ahí. Vamos a tener... Dime. No, no, que nos tengan un poco de paciencia, que hoy estamos Lau y yo. Así que facilitando el espacio y también vamos a estar viendo los chats. Y también están las reacciones, que eso está bueno, porque quizás no nos escriben, pero nos ponen ahí. Si ven que estamos hablando muy rápido, sobre todo, o muy lento. Ahí tienen ahí un mensajito que lo vamos a estar viendo. Sí. Y bueno, nada, también para conocernos. Bueno, ustedes nos van a conocer a nosotros, pero entre ustedes, si les parece bien, lo que podemos hacer es que cada uno escriba su nombre. Si son docentes o estudiantes y de dónde vienen. O para que todos tengamos una idea de quiénes estamos y nos demos cuenta que venimos de varios lados de la Argentina y del mundo, porque me incluyo yo ahí. Si les parece, se pueden presentar ahí en el chat, de dónde son, su nombre, y así nos vamos conociendo todos. Nosotros ya sabemos, ¿no? Muchos de dónde vienen, porque están las listas, ¿no? Pero para que los demás puedan saber. Sobre todo porque hay mucha gente nueva. Y de varios lugares. Ahí apareció gente, ¿eh? Personas de Mendoza. Ahí está. San Martín de los Andes. Sí, no, 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 tenemos de varios lugares. Bueno, justo hablábamos un poco con Nico de esto, ¿no? La pandemia y esta cuarentena nos invitó de una forma un poco más forzosa a empezar a transcurrir todo esto digital, pero también nos permite que nos podamos contactar y que personas de estos que están en San Martín de los Andes nos puedan y sumarse a estas charlas. Así que son como las positivas y negativas. Sería más lindo si lo pudiéramos hacer en el bioparque, pero bueno. Hoy estamos cada una vez en nuestras casas y lo importante es que todos sigamos hablando y compartiendo esta misión y este interés por la educación ambiental. Así que eso es algo que nos alegra mucho de tenerlas a todas ustedes hoy acá. Así que está bueno, está bueno. Bueno, y además muy agradecidos porque más allá de que es sábado de la mañana, no sé quiénes se acostumbran a hacer charlas en este horario, pero sabemos también que en la semana hay opciones, hay otras organizaciones, nosotros mismos participamos de otros espacios, así que nos acompañan hoy también está bueno, así que en ese aspecto muchas gracias. Bueno, Lau, yo diría de ir empezando y quedémonos atentos a los que siguen llegando. Sí, sí, totalmente. Ahí les estoy mandando un mensaje. Somos la mitad básicamente. Sí, estamos bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, esa es la presentación, Nick. Dale. Si quieren pueden dejar las cámaras prendidas o no, eso depende de sus conexiones, como prefieran. Básicamente ahora le vamos a compartir la pantalla, entonces ahí lo van a poder ver mejor, todo lo que vayamos mostrando. Sí, porfa, tener también el micrófono silenciado para evitar que ningún así ruido externo no nos vaya a interferir dentro de la charla. Y nada, queríamos comentarles que también que esta charla la vamos a estar grabando para que la información quede también al acceso y disponible para otros, no solamente para los que estamos participando hoy, sino para otras personas interesadas. Así que va a quedar. Y también estamos armándoles un texto para que entonces, ustedes van a ver que la presentación tiene muchas imágenes, pero entonces va a haber un texto para que ustedes tengan ya todo mal lo teórico que les vamos a compartir hoy. Un segundito. Ahí estamos. Un aviso coloquial para María Laura Schifrin, que está escribiendo por el chat privado. Entonces se está presentando, pero no la van a escuchar el resto. Fíjate que de pronto tienes que cambiar hacia dónde mandas los mensajes, María Lau. Porque si no, solo la información nos llega a nosotros. Bueno, entonces ya oficialmente arrancamos. Ahora sí, muchísimas gracias a todas las que están hoy acá acompañándonos, sumándose a este lindo primer encuentro online de Conciencia Activa. Está siendo patrocinado también, se está realizando gracias al apoyo de Río Uruguay Seguros, que nos está acompañando en nuestra misión de proteger la naturaleza y de poder difundir la importancia de la educación ambiental. Nada, estamos muy contentos de este primer encuentro virtual justo hoy, el primero de agosto, que es un día también muy especial, es el Día de la Pachamama. Es una celebración que también se gira mucho en torno a la naturaleza protectora y fecunda de la Madre Tierra, así que es como lindo poder también justo hoy compartir un montón de experiencias y de conocimientos en cuanto al cuidado de la naturaleza y bueno, celebrar también este día que cada uno lo celebrará de la forma que puede y quiera hacerlo. Bueno, me presento, soy Laura López Ojea, hago parte del Departamento Educativo de Fundación Tamaiquén y bueno, hoy la idea es poder compartir con ustedes un poco las bases conceptuales de lo que nosotros manejamos de información y de contenidos de Fundación Tamaiquén para poderlo hacer después a lo largo de las siguientes capacitaciones, profundizar mucho más en los temas. Así que bueno, por ahora el arranque lo dejo con Nicolás, que también se va a presentar ahí, ahora. Dale, Lau, te pido que sigas vos el tema de admitir a las personas que vayan llegando, dale. Estoy. Bueno, como me presentaba Laura, mi nombre es Nicolás Barreto, también hago parte del Departamento Educativo de Fundación Tamaiquén, ya no sé si alguno me conocerá, estoy ahí hace bastante tiempo, bueno, Lau también hace varios años ya, pero cumplimos recientemente 18 años en Fundación Tamaiquén y yo hago 15 años de parte de esto, así que estoy hace un tiempito. Así que después en las preguntas que quieran hacer, si tienen alguna duda más allá de lo que presentemos hoy, quizás podamos abordar alguna de las cuestiones. Bueno, y hablando justamente de Fundación Tamaiquén, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Porque seguramente muchos de ustedes nos conozcan sobre todo por el bioparque, por el bioparque Tamaiquén, algunos habrán tenido la oportunidad de visitarnos, pero bueno, vamos a contarles brevemente un poquito de qué más, de qué hacemos más allá de ese bioparque. Entonces, básicamente tenemos tres componentes que nos conforman. Tenemos las áreas naturales protegidas, de nuestro interés y nuestra reserva particular. Tenemos el bioparque Tamaiquén, justamente que creo que es por lo que más nos conocen. Y tenemos el centro de rescate. Estos son los tres componentes que hacen de nuestro trabajo, nuestra alma, nuestra vocación, nuestra misión. Estos tres componentes lo que buscamos justamente es cumplir nuestra misión de proteger la naturaleza. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, como ven ahí, a partir de las áreas naturales protegidas, pretendemos conservar la biodiversidad de la Reserva Natural de Sonunu, que es nuestra reserva, que está en San Ignacio en Misiones. Son 168 hectáreas, más o menos. Pará, Nico, perdón. ¿Se está viendo la pantalla? Yo no la veo. ¿El resto de la gente está viendo? No, no se está viendo la pantalla, Nick. Justo estaba mirando. Bueno, ¿vieron lo que es la tecnología? No, no, no juega. Pero sí, no, no se está viendo, Nick. Ah, bueno, buen punto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo es, no? Porque uno usa Zoom, ¿cuántas veces por semana, Lau? Y lo usamos todo el tiempo, y ayer practicamos y todo, ¿vieron? Claro, les voy a pasar rápido, miren qué linda tapa que le hicimos para recibirlos. En este contexto nos encontramos hoy. Acá tenemos un ligero índice de presentación de lo que vamos a hacer. Y estábamos acá, ¿no? Con una linda imagen del cielo de los pantanos. Y decíamos quiénes somos, entonces le hablaba de estos tres componentes, las áreas naturales protegidas, el bioparque, y el centro de rescate. Alguien dice de áreas naturales protegidas, van a ver que hay un peñón, eso es en San Ignacio en Misiones, y hace parte de nuestra reserva natural. Ahí se ve mejor la foto. Ahora sí. Entonces, en esta reserva buscamos conservar la biodiversidad de la naturaleza, e impulsamos la creación y la gestión de otras áreas naturales también, y priorizamos en las zonas donde trabajamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos nuestro plan Corredor Delta del Paraná, que es lo que buscamos justamente a través de este Corredor Natural que tenemos, que une nuestra reserva a través del río Paraná con el Delta Buenarense. Vamos todos, bueno, derechito no porque tienen muchísimas curvas, pero vamos todos a lo largo del río Paraná y conectamos estos ambientes. Esto no quiere decir que trabajamos a lo largo de todo, de todo ese recorrido, pero sí tenemos esa intención. Entonces conectamos la reserva en San Ignacio con el Delta de Buenos Aires, que es el humedal más importante de nuestro país, básicamente. Y como bien dice ahí la presentación, no solamente lo hacemos con nuestros lugares, de hecho en el Delta no tenemos una reserva propia, pero sí impulsamos la gestión y la creación de otras áreas. Actualmente nos encontramos también trabajando en la gestión de la reserva natural Urutahú, que está en Candelaria, también hay en Misiones, que no nos pertenece, pero nosotros tenemos la gestión, básicamente. Bien, lo otro, como ya les dije antes, seguramente es por lo que más nos conocen, pero para que tengan una idea, digamos, del orgullo y la gran responsabilidad que implica que nos visiten, y todos los que nos visitan, les cuento algunos numeritos, básicamente. Nos visitan, tenemos más de 700.000 visitas al año. O sea, hubo un montón. 100.000 de programas educativos, que quizás alguno con alguna institución educativa, y sus estudiantes lo hayan participado a lo largo de este tiempo. Otorgamos 15.000 becas educativas para que nos conozcan. 13.000 personas con discapacidad nos visitan en el Bioparque todos los años. Eso es sin costo de ingreso, es muy importante que lo sepan. Y más de 1.900 personas nos han visitado en nuestro evento de Somos Diversidad también. Así que, para que vean unas cuantas miles de personas vienen al parque, eso nos llena de orgullo, nos da una gran oportunidad, y nos da una gran responsabilidad, digamos, de hacer y hacer juntos. Y por otro lado, tenemos el centro de rescate. Que básicamente es esto, ¿no? Como reinsertar la fauna autóctona. Es lo que buscamos, ¿no? La fauna silvestre autóctona. Esto responde directamente a las amenazas que tienen las especies. Eso después lo abordamos un poquito, pero sabrán que la destrucción del hábitat, uno de los principales problemas que hace que se corran las especies y quizás vengan, se acerquen más al ser humano, o el mascotismo, o la caza. Son algunos de los casos que hacen que nos lleguen animales o justamente tengamos que ir a buscarlos. Entonces, en este sentido, tenemos el hospital veterinario, que se encuentra en el bioparque, quizás alguno lo haya visto, alguna. Le damos atención médica a estos animales, atención clínica. También tenemos la cuarentena en otro lugar. Buscamos recuperarlo. Es importante aclarar que no es solamente que estén bien de salud, sino que la recuperación implica una parte corporamental. Quiere decir que el comportamiento es importante. No podemos librar ningún animal que no esté dado de alta en cuanto a su comportamiento. Y eso lleva un tiempo, dependiendo del caso. Y lo que buscamos con toda nuestra misión, con el centro de rescate, básicamente es poder reinsertar a las especies nuevamente. Así que ahí tenemos un gran trabajo por hacer. Y ahí también empiezan a jugar ustedes, también en este sentido, porque vamos a seguir rescatando animales, pero la idea es poder trabajar juntos para no tener que rescatar tantos. Hay que empezar a evitar esto. Así que ahí entramos todos en juego. Bueno, bien. Si tienen preguntas sobre esto, las vamos viendo más adelante, las van escribiendo en el chat. Pero bueno, queremos presentarles un poquito brevemente, porque nos parece importante siempre destacar que no somos solo el bioparque. Fundación Temaiquén tiene estos tres componentes en los que trabajamos, y trabajamos muchísimo. Y está bueno también que puedan conocer un poquito de esto. Pero bueno, que después nos digan si sabían de esto, o básicamente conocían el bioparque. Bueno, ahora sí. Un poquito de nuestra base conceptual, digamos. Les recordamos con Laura que esto es una primera charla introductoria. Todos estos temas se van a profundizar a lo largo de estos meses, por lo menos hasta fin de año. Pero la idea es poder charlar un poquito ahora desde dónde estamos parados nosotros, desde dónde nuestra perspectiva, básicamente cuando hablamos de naturaleza, biodiversidad, ambiente, educación ambiental, y sobre todo el posicionamiento que tomamos nosotros como actores de cambio. Buenísimo. Gracias, Nick. Nick, perdón, te voy a pedir si puedes mirar algo del chat, porque me están diciendo que solo pueden enviar chat en privado, que no pueden enviar a todos, así que puede haber algo de la programación. Si puedes echar ahí un vistacito. Porfa. Bueno, como les mencionaba Nicolás, precisamente un poco lo que queremos nosotros hoy es compartir esto, algunos conceptos que tenemos, y no es que sean solamente de Fundación Tema Iquén, sino que hemos ido recopilando y viendo de diferentes lugares, y tomando como diferentes conceptos importantes, y uno de los que queremos abordar es la parte de naturaleza. La naturaleza, y vamos buscando diferentes opciones, hay una parte que viene, que la palabra como tal, del origen del latín, que sería natura, que se refiere más hacia lo que es nacimiento, tiene que ver con esto que veníamos hablando hoy del Día de la Pachamama. Nick, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva? Que es más como este encuentro donde se ve el fenómeno de la vida, donde podemos encontrar como la parte de nuestro origen. Pero también, lastimosamente, algunas personas lo ven como desde un contenido más negativo, y otros lo ven desde un contenido un poco más positivo. Qué sé yo, algunos lo ven más como algo de explotación, como algo que no nos va gustando, como algo que es salvaje, que es hostil, que es desconocido, que nos genera miedo, en vez de generarnos amor. Algunos lo ven también como es algo, como un recurso que tiene que ser controlado, que está simplemente para el uso del ser humano, quiere ser explotado, porque ni siquiera es aprovechado, sino que se va más hacia la explotación, y que además lo que está en contacto con la naturaleza es algo más bárbaro, ¿sí? Está más como, lo vemos, o que tiene que ser civilizado, como nosotros que nos compartimos en la ciudad y tenemos cierta conducta, o son bárbaros los que están ya en contacto con la naturaleza y no tienen cierto tipo de comportamientos que nosotros creemos que debería ser lo que es. Pero también hay otras concepciones que ven más a la naturaleza como el origen de las riquezas de un país, como un espacio infinito para explorar, para admirar, para conocer y aprovechar, lo ven también como fuente de respeto y de conocimiento, ¿sí? Hay muchas otras personas que ven la naturaleza y generalmente lo van más los pueblos originarios sobre, nos enseñan a ver cómo es el proceso de relación entre el ser humano, entre los animales, entre todos los seres vivos dentro de este concepto y cómo pueden aprender acerca de la espiritualidad, del respeto, de los valores, y cómo pueden generar identidad y empatía entre todos, ¿sí? Eso es algo como muy importante. Sí, si nos ponemos a pensar un poco con todo lo que es los pueblos originarios y nos ponemos a pensar las definiciones de las palabras, ustedes, por ejemplo, no sé, mapuche significa gente de la tierra para los aymaras, tema iquén, por ejemplo, significa tierra de vida, ¿sí? Y van surgiendo como nuevas concepciones y nuevos contenidos acerca de esto, como lo son la madre tierra, la biodiversidad, la biosfera, o directamente como ambiente, como lo usamos ahora un poco más comúnmente, pero bueno, de ello, porque nosotros el término que hoy lo queremos trabajar un poquito más y profundizar sería la palabra y el concepto de biodiversidad. ¿Nick? Biodiversidad. Tened paciencia, porque entre el delay internet y esto... Yo soy re ansiosa, se darán cuenta que hablo rápido, así que díganme, por favor. Díganselo, por favor. Si me interrumpe mucho, también díganselo. Bueno, cuando hablamos de biodiversidad, hay tres componentes básicos, como lo muestra ahí la de imagen. Estos tres elementos que constituyen la biodiversidad. Por un lado están todas las especies distintas de especies, de fauna, flora y los microorganismos. Está la variabilidad genética de cada una de estas especies. No es solo tener una unidad, digamos, de esa especie, sino la variabilidad genética. Por eso siempre se habla cuando se salvan especies, por ejemplo, que más allá de la cantidad, tenemos que conservar la variabilidad genética de estas especies. Por eso es tan complejo también en este aspecto la reinserción de especies para devolver un animal a la naturaleza tenemos que estar seguros también de que es el lugar correcto, con la familia correcta. Es todo, es muy complejo realmente liberar un animal y empezamos por acá, ¿no? Por la variabilidad genética. Después el territorio, bueno, es complejo, ¿no? Y bueno, y el otro punto son los ecosistemas, pero, o sea, incluyendo tanto a las especies que conviven ahí y al espacio físico en cuestión. Así que cuando hablamos de biodiversidad empieza por lo bien chiquitito hasta de lo micro a lo grande, digamos. Entonces las especies fauna, flora y microorganismos, la variabilidad genética y los ecosistemas. Eso tiene que ver, eso es la biodiversidad por lo menos desde donde lo estamos planteando. Ahora bien, estos problemas ambientales llevaron a muchas personas a como a a redescubrir la relación con la naturaleza, darle otra valoración. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo vemos la naturaleza y el ambiente, pero si analizamos, si vemos un poquito la historia del mundo, digamos, esta idea de progreso, digamos que en esto, en este último tiempo, siglo, o el siglo pasado, empezamos a ver como otro modo de relacionarnos con la naturaleza, entendiendo que esa concepción de progreso, es una concepción, pero hay otras, y empezamos a ver más la naturaleza como esto que decía Laura antes, como aprender de ella, y justamente entender las interrelaciones y cómo todo es necesario y todo tiene el porqué de ser, y eso nos lleva a querer conservarla, ¿no? y de ahí que nuestro énfasis y nuestro corazón y la ambición de la fundación está en el cuidado y la conservación de la biodiversidad, y si bien tenemos algunas especies emblemáticas con las que venimos trabajando, pues estamos trabajando en este momento, como el ciervo de los pantanos, que anteriormente hemos trabajado con el tapir y también trabajamos con el cóndor y el aguaragua azul, quizás usamos estas especies como banderas justamente por su rol en la naturaleza como especies para agua, pero la idea es conservar como la naturaleza en la biodiversidad en general, para que tenga sentido la conservación desde donde lo vemos nosotros. Bien, yo apreté el botón y tardé un poquito en irse, en cambiar de... Entonces, esto nos lleva, como les dije antes, a tener esta concepción de aprender la naturaleza, respetarla, cuidarla y protegerla. No estamos hablando de esta cosa inmaculada, de no tocarla, sino convivir justamente y ser parte de justamente de lo que somos, parte de esta naturaleza y de un componente más que tiene mucha injerencia en lo que le sucede. Bueno, bien, a partir de las cosas que venimos hablando, entonces vamos a empezar a definir un poquito cómo vemos el ambiente. ya hablamos de naturaleza en general, hablamos de la concepción de biodiversidad y vamos a ver cómo definimos el ambiente. Bueno, ahí tienen algunas definiciones, concepciones, algunas estarán más familiarizados con alguna o con otra, desde la química a la física, la biología, desde la biología exclusivamente, desde la ecología, ninguna, está mal, solo son diferentes concepciones y también teniendo los momentos históricos donde cada una fue creada, ¿no? Pero seguramente o la trabajan desde sus materias o la han estudiado desde algunos de estos puntos. Pero es lo más tradicional. Pero bueno, vamos a verlo un poquito más en detalle. Acá lo mismo, ambiente viene del latín ambientis, ambience, que significa que rodea o cerca. Y miren qué arraigada que está esa concepción todavía para muchas y para muchos, que tiene que ver con que rodea, qué rodea o a quién rodea. Y por lo general uno aprendió a hablar de la naturaleza o del ambiente como que es lo que nos rodea. Y hoy estamos como cambiando esa concepción. Tomamos eso también, esa idea del ambiente, pero la enriquecemos con otras nociones. Sobre todo de sistemas dinámicos y el contexto. Que son cosas más complejas. Los sistemas dinámicos básicamente se refieren a las interrelaciones que hay entre todos estos componentes que conforman un sistema de un ecosistema específico o chico grande o el planeta entero. Pero comprendiendo toda su diversidad y complejidad. Desde ahí lo vemos. Entonces ya no es solo lo que nos rodea, sino que es un lugar donde estamos metidos también y todas sus relaciones. Y el contexto tiene que ver no solo con el territorio, con lo bioregional, con lo geográfico, con lo biológico, con lo físico, sino que también tiene otras dimensiones a considerar. Dimensiones históricas, culturales, políticas. Desde ahí, contexto significa eso, tejido, entremezclado, entrelazado, que está compuesto por todo esto. No solamente por el territorio, cuando hablamos del contexto no es solamente el lugar donde está inmerso un sistema, sino que hay que ver también el momento histórico de esto. La concepción de ese momento y quién lo está mirando. De nuevo, esta idea compleja de concepción de un ambiente. Entonces, desde ahí le damos esa significación y hablamos de relaciones socioambientales educativas. Porque contemplamos todos estos componentes, no solamente que rodea al humano, sino las relaciones, el momento histórico, lo político, lo histórico, como todo esto junto es la idea que tenemos de ambiente. Entonces, Laule sigue contando. Sí, bueno, sumando a este complemento de otras concepciones, también cuando nosotros, hay una persona que siempre leemos que es A.V., que nos viene hablando también sobre diversas expresiones que le damos también a la palabra ambiente y al concepto, y que también eso implica otro tipo de estrategias y de competencias dentro del rol del educador ambiental o del rol de la persona que lo maneja el tema de recursos o algo. Uno es ver al ambiente como un recurso, ¿sí? Es una concepción donde vemos que es algo que nos da materiales, que nos sirve para generar procesos de desarrollo, es un patrimonio, que tenemos que explorar, que tenemos que explotar, como les decía yo antes, pero que entonces ahí lo que tenemos que pensar es decir, pará, pero está bien, nos puede servir, nos aporta el agua, nos aporta la luz, nos aporta el alimento, sí nos brindan los recursos, pero tenemos que generar estrategias de que el recurso no lo gastemos y no lleguemos a ser una sobreexplotación, de tal forma que en algún momento nos quedemos sin recursos como es precisamente lo que nos está ocurriendo ahora. Si solo lo vemos como algo que nos brinda y nos brinda, bueno, como educadores ambientales también nuestra meta es empezar a hablar y charlar con nuestros estudiantes, hablar con la comunidad sobre cambiar esta concepción de que simplemente es algo que nos da y nos da, sino que tiene que ser algo como recíproco, ¿no? Entonces que tenemos que generar estrategias para saber cómo manejar este recurso y cómo aprovecharlo de la mejor manera sin explotarlo. Otra concepción también es toda la parte del ambiente como problema. Sí, entonces ya ahí nos vamos como al otro polo, ¿no? Entonces el ambiente está amenazado, hay un problema, hay contaminación, hay erosión, nos vamos como a la parte ya más, como lo podríamos decir, como trágica, de que están ocurriendo problemas, de que todo está mal, todo está mal, todo está mal. Bueno, si vemos en este abordaje también tenemos que decir, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Entonces hay un problema, ¿no? Estamos en problemas, el ambiente está generando, le estamos generando un problema enorme, ¿qué podemos hacer nosotros para solucionar ese problema, ¿no? ¿Qué podemos hacer para restaurarlo? ¿Qué podemos hacer para conservarlo? ¿Qué podemos hacer para evitar que estas cosas ocurran? Entonces de ahí también, nosotros como educadores ambientales, pensamos y decimos, bueno, ¿qué habilidades puedo enseñarles yo a mis alumnos, a mis compañeros, a mis amigos, para que empecemos adquirir estrategias y cosas para poder solucionar estos problemas? Otra concepción también que está es el ambiente como el medio de vida, ¿sí? También cuando hablamos está más enfocado hacia lo que es la vida cotidiana, entonces la escuela, el hogar, el trabajo, la iglesia, o el templo a donde yo vaya, ya empieza ahí a incorporar todo esto que mencionaba Nico anteriormente, que ya son más los elementos socioculturales, tecnológicos, históricos, un tiempo y un espacio, no es el mismo ambiente en el que vivieron nuestros tatarabuelos, al que vivimos nosotros y al que van a vivir nuestras generaciones futuras, no es el mismo ambiente que se vive en Colombia o en Perú o en Estados Unidos o que vivimos acá, todo va cambiando y se va transformando de acuerdo al contexto sociocultural que tenemos y que además nos genera a nosotros esta sensación de expropio, ¿no? Es mi barrio, es mi escuela, es mi colegio, es mi iglesia y esto nos hace entonces también pensar en cómo nos podemos transformar y cómo podemos transformar nuestro medio de vida de tal forma que sea positivo para todos los que estamos ahí. Es como, sí, lo podríamos como resumir en conocer el ambiente para conocer esta concepción. Otro concepto también está, avísenme si voy muy rápido, por favor, porque hablo rápido, es el ambiente biósfera, ¿sí? Este es más como cuando vemos como la gran planeta Tierra como un concepto mucho más grande que toma todo el ecosistema planetario que tiene que ver con el origen de la unidad entre los seres vivos, entre las cosas, entre el proceso que se vayan haciendo, es una concepción un poco más global donde además se mete ya toda la parte más ética, más filosófica, más humanista, más espiritual y que tiene que ver un poco más con las cosmovisiones de los pueblos originarios, de los grupos indígenas, donde hay una relación un poco más espiritual, no solamente como algo más físico o como recurso. Y otro es el ambiente también que se menciona como un proyecto comunitario, ¿sí? Entonces ya se promueve más como un entorno que promueve la colectividad, ¿sí? Que es donde nosotros estamos compartiendo y donde nos generamos, empezamos a generar espacios de solidaridad, de vida, de democracia, de participación, ahí nos metemos más en un aspecto más sociológico, más político, ¿sí? Donde como comunidad empezamos a trabajar y a decir, bueno, tenemos problemas en nuestra comunidad, ¿cómo podemos nosotros solucionarlo? Pero bueno, nosotros le estuvimos dando diferentes concepciones, diferentes miradas que se va teniendo, lo importante es que nos damos cuenta de que todo esto compone lo que es el ambiente, ¿sí? Es imposible, como decía Nico, no lo podemos ver fragmentado, ¿no? El ambiente no es solo un problema, no es solo una naturaleza, no es solo mi casa, no es solo mi ambiente, ¿no? Mi espacio, sino es todo, es un gran sistema complejo y la complejidad precisamente te enseña a que vemos de diferentes líneas y tenemos que tener diferentes abordajes y eso es parte también del rol del educador ambiental, ¿no? No ver el concepto de una forma segmentada, sino tener esta mirada más macro, más compleja de ver que los problemas y las situaciones tienen diferentes líneas de acción, tienen diferentes abordajes y que tenemos que nosotros empezar a complejizarlo y que cuando trabajamos con nuestros estudiantes, con la comunidad, tenemos que empezar a generar este pensamiento crítico a la complejización, a analizar, a pensar y a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿qué podemos hacer? ¿y por qué pasa? Porque también es muy fácil culpar y decir, uy, gastamos, hacemos todo mal, pero bueno, ¿a qué lleva esto? Entonces es un poco como invitarnos también a esta reflexión. Bueno, ahí vamos. Entonces, nosotros, como para que quede más lindo vamos a decir todo lo que venimos diciendo y más resumido de manera sintética, tomamos esta definición de Loisa Trelles, que bueno, tomando la explicación que hablamos antes de lo que es el ambiente hasta de los sistemas dinámicos, pero bueno, es una concepción dinámica cuyos elementos básicos son una población humana con elementos sociales, un entorno geográfico con elementos naturales y una infinita gama de interacciones entre ambos elementos. Para completar el concepto hay que considerar además un espacio y un tiempo determinados en los cuales se manifiestan los efectos de estas interacciones. Hay de manera sintética, sintetizada, hay, como todos los conceptos que venimos trabajando. Así que está bueno, lo hago larguito por si la querían copiar o algo, pero Eloisa Trelles lo resume muy bien ahí lo que venimos planteando. Entonces, tomando la propuesta de Eloisa, planteamos lo que pueden ver en esta diapos ahora, como tener muy en cuenta el componente natural que somos, que estamos, los seres humanos somos parte. más allá de ser un componente más, como la implicancia que tenemos en esto. Entonces, no podemos sacarnos de ahí del medio, no podemos tomar algo como por unidad, tenemos que contemplar todos los componentes y entender cuál es nuestro rol particularmente como componente dentro del ambiente. entonces, aquí apuntamos con esto, es entender esto de naturaleza y seres humanos como dualidad y llevarlos a plantear estos problemas ambientales o situaciones ambientales que son de índole social. porque básicamente de ahí empiezan, esa es la raíz de todo, ¿no? Porque lo tenemos como muy arraigado también la idea de desastres naturales, por ejemplo. Y habría que analizar cada caso, ¿no? Pero muchas cosas serán naturales pero porque las promueve el ser humano, digamos. Y esto es importante para hablar de educación ambiental porque es de donde nos vamos a parar. Y ustedes habrán tenido sus experiencias, sabrán o lo estarán descubriendo ahora, pero nosotros que trabajamos con un montón de docentes, un montón, un montón, conocemos muchísimos docentes de muchas provincias, esta idea de siempre que llegamos, ¿no? Llegó el tema de qué vamos a trabajar, esta tendencia es llevarlo hacia las áreas de ciencias naturales. Como que si hablamos de ambientes de la guerra de la profe de naturales o la muestra de la asignatura de ciencias naturales. Y en realidad es más complejo que eso y justamente estamos diciendo que es un problema social. Y desde ahí es la invitación que tenemos a pararnos, a entender la complejidad de todo esto y entenderlo como problemas sociales, cuando hablamos de problemas ambientales o situaciones ambientales para no hablar solamente de problemas. y desde ahí el análisis lo que decía Laura ¿por qué sucede esto? Entender todas las raíces, las cosas son multicausales por lo general o todas, no sé, pero no es solo que decidimos tirar basura al océano. Bueno, si empezamos a analizar por qué sucede eso, hay un montón de cosas para analizar, por poner un ejemplo. Entonces los invitamos como desde la educación ambiental pararnos de una mirada más compleja, que no quiere decir que abordemos toda la complejidad del asunto porque es muy difícil también, prácticamente imposible saber desde nuestro contexto y desde nuestro alcance y desde nuestro rol a dónde podemos y queremos apuntar. Y sobre todo, esto es una... Me salgo del libro de todo, Lau. No pasa nada. No, no, está adentro. También saber con qué cargamos a nuestros estudiantes porque a veces les cargamos la mochila de que son el futuro cuando trabajamos con chicos muy chicos son el futuro y medio que nos hacemos un lado como nosotros ya nos mandamos la macana ustedes son el futuro y lo van a resolver. Ya le cargamos la primera mochila y después le empezamos a hablar de la complejidad del asunto entonces tienen que resolver una... Tienen que cargar la mochila complejísima entonces es importante entender todo toda la concepción de complejidad ambiental pero también poder diferenciar y saber qué descargamos a nuestros estudiantes. Sí, Nick y sumo un poco a esto que haces que es una excelente reflexión también y nosotros a ver, acá tenemos docentes que vienen desde nivel inicial hasta nivel de Amazon la parte superior y universitaria y cuando trabajamos con comunidad y lo más lindo de poder abordar nosotros como educadores ambientales y de tener toda esta amplitud de miradas es que no siempre nos tenemos que enfocar como decía Nick en el problema ¿sí? El mundo se está acabando está terrible no, qué mejor si nos podemos enfocar más bien en algo como en volver a conectarnos en la reconexión con la naturaleza con los nenes chicos que uno dice uy, cómo le voy a hablar de la erosión del tráfico de especies ¿sí? Hay unos temas que uno dice wow no lo abordaría con un nene de 4 o 5 añitos pero qué más lindo si lo podemos abordar con la convivencia con el respeto mutuo con la valoración y que además si trabajamos estos valores son valores que se aplican a todo ¿sí? Se aplican a estar bien con el vecino que tengo en mi casa a estar bien con mi hermanito a estar bien con la persona que me cruzo en la calle y saludo y digo hola, buen día entonces es esto de poder complejizar y poder analizar las cosas bien y invitarnos a pensar y a reflexionar sobre cuál es el modo en el que nosotros estamos conviviendo y cuál es el modo en el que compartimos todos no solamente con la naturaleza no solamente con mis amigos no solamente con la sociedad sino conmigo mismo también cómo me estoy cuidando cómo cuido a otros empezamos a verlo y creo que se nos habla una mentalidad enorme de cosas yo a veces a veces uso el ejemplo de ¿por qué no tiramos un papel al piso en la calle o por qué lo juntamos? y ahí entran todas las variables ¿no? porque me hace sentir bien a mí siento que hago yo un aporte porque entiendo que ese papel llega al mar o el plástico y capaz se lo como un pez y después me lo como yo o lo hago porque nos hace bien a todos lo hago para enseñar lo hago para dar un ejemplo a los demás lo hago porque sé que nos beneficia a todos es como empezar a analizar desde uno para qué hace lo que hace y no quiere decir que algo esté bien o mal sino con un ejemplo muy sencillo de juntar un papel y lo tirarlo poder ver todas las aristas que tiene sí y sacarnos mucho este concepto que acabas de decir de bien o mal o sea está muy bueno poder sacarnos este concepto binario de que las cosas están bien o mal son cosas que a veces también ocurren hay momentos hay situaciones entonces también este análisis de la complejidad te hace ver y pensar y decir pero hay otras cosas hay otros factores no siempre la gente hace las cosas por maldad porque quiere contaminar porque quiere acabar con el planeta a veces las hacemos por desconocimiento a veces las hacemos porque me lo enseñaron a hacer así y nunca lo cambié hay un montón de otros factores que existen que está bueno nosotros también siempre analizarlo y hacernos todas estas preguntas que muy bien nos comparte ahora Nico así que bueno ¿qué educación ambiental nosotros proponemos o a qué educación ambiental nos estamos sumando nosotros seguimos con la verdad con la definición de Lucisa UPE porque es como que centra todo que precisamente va a ver que el ambiental es un componente nodal o sea esto significa que hace referencia a todo o sea no es un pedacito sino es un engranaje es algo que lo conforma no es un accesorio de la educación debería ser algo completamente debería ser una materia básica dentro de la educación desde el nivel inicial hasta el superior y la educación de la vida diaria ¿sí? porque involucra lo que es lo que venimos hablando ahora las relaciones entre personas las relaciones entre la sociedad las relaciones entre el ambiente nos invita a ser una mirada como más amplia de la vida y nada para nosotros hacer educación ambiental sumándonos también con algo que dice Lev es como promover también el diálogo de saberes y no creer y el diálogo y el intercambio o sea no creer que yo me las sé todas y te vengo a enseñar sino vengo a compartir contigo vengo a compartir con Carmen con Melisa con Ana con Laura y vengo a aprender del otro ¿sí? el otro me puede y no es responsabilidad tampoco tener que saber todo también saquemos no sé esa mochila más allá de querer compartir y escuchar y aprender no tenemos por qué saber todo claro totalmente es construir un diálogo es construir un encuentro y en el encuentro cada uno viene aportando sus cosas y en el encuentro van a haber cosas que uno dice no tengo ni idea o sea y no puedo sabérmelas todas ¿sí? y esto tal vez yo soy solo la docente de arte o sea ¿cómo puedo hacer yo para meterme ahí? bueno me sumo con la docente de ciencias sociales me sumo con la docente de educación física y a lo mejor creo un proyecto espectacular y digo mira como cada uno desde su lado pudo aportar y pudo generar una propuesta encantadora donde pudimos participar todos ¿sí? ¿saben que años anteriores en Conciencia Activa por ejemplo teníamos un club de taekwondo que venía al festival de educación ambiental yo justo no estaba muy metido en ese tema no le podría dar más detalles lo puedo buscar si quieren pero siempre me llamaba la atención y lo uso de ejemplo de esto que está contando Lau o sea la educación ambiental viene por todos lados se puede abordar de diferentes lugares pero está bueno esto ¿no? como el diálogo el cambio de saberes y entre diferentes personas la mayoría que trabajan en una escuela o las que trabajamos también en organizaciones sabemos que la idea es que participen todos en la escuela desde el director hasta la señora que nos abre la puerta o el señor que nos abre la puerta cuando ingresamos a la escuela los docentes las familias la comunidad nosotros como organización vieron que al principio Nico les contaba como todos los proyectos que llevamos a cabo sabemos que esto no se puede hacer solo ¿sí? y no es que yo Ana voy a cambiar el mundo o yo Juan voy a cambiar y voy a hacer todo o yo Alicia no, yo sola no puedo puedo hacer acciones y puedo hacer todo pero qué mejor si me puedo reunir con otros y puedo hacer que todos se sumen a esta como trabajo colaborativo como algo más transversal como algo más interdisciplinario y de esa forma también el impacto es muchísimo muchísimo mejor y otro punto importante y otro punto que a mí me parece importante y creo que la UConCIDIS no lo vamos a abordar ahora pero quizás en los siguientes encuentros que tengamos tiene que ver con la participación de los estudiantes ese es todo un mundo a abordar porque a veces uno cree que los hace participar pero en realidad no o por lo menos tener claro desde dónde en qué escalón de una escalera enorme de niveles de participación los colocamos porque así como podemos juntarnos y articular con otro docente de otra asignatura los estudiantes saben saben mucho poco más menos nos corremos de ese lugar saben tienen su saber incluso desde el error pueden estar muy seguros de algo y está mal no sé la están pifiando pero también darles su lugar y esto lo traigo porque claro a veces nos metemos tanto en un tema y queremos hacer lo mejor de todo y estamos súper comprometidos con una cuestión y tenemos que analizar un poquito qué rol le estamos dando a los estudiantes desde dónde los hacemos participar y eso está lindo poder explorarlo en otra oportunidad sí explorar todo esto que son los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes sobre la temática no sé justo ayer se me viene este ejemplo que es impresionante hablábamos con una chica que está haciendo un proyecto en una en una granja y decía que justo puso les pidió a los chicos que dibujaran un pollito y la mayoría dibujó un pollo como comida no dibujó el animal vivo sino lo dibujó ya como con el pollo que puedes cenar entonces imagínate de pronto de desconexión que a veces uno tiene porque vive en la ciudad y no tiene mucho contacto con un animal y que uno de pronto está hablando de los pollitos y resulta que el nene está pensando en el pollito asado que se come un sábado y como es importante todo esto que bueno ustedes como docentes obviamente lo remanejan que es toda la parte de los conocimientos y los saberes previos pero bueno nos pasa a nosotros también cuando vamos a abordar con la comunidad el educador ambiental sí o sí tiene que como enfrentarse a eso conocer y saber qué es lo que conoce esta sociedad así que bueno el rol del educador ambiental lo ponemos más como como algo desafiante ¿no? como ¿por qué? porque involucra aspectos diversos aspectos de la vida social diversos puntos que nos invitan a trabajar a complejizar y a pensar y ay perdón justo está sonando el timbre en mi departamento no importa y bueno justo ponemos algunas tareas y algunas palabras que tratamos de sintetizar ahí es el rol del educador ambiental ¿sí? nosotros podemos hacerlo podemos invitarnos a sensibilizar a concientizar a problematizar a comunicar a hacer alianzas a formular proyectos intervenir localmente poder también sistematizar estas experiencias porque esto es algo también súper importante que todo lo que hacemos lo podamos nosotros sistematizar escribir que armemos redes lo que hablamos ahora ¿sí? no solamente redes dentro de la escuela sino redes entre nosotros que ustedes ahora que se van conociendo también puedan generar un grupo que se conozcan que se apoyen eso es muy importante y como lo mencionaba ahora Nico anteriormente la participación real y activa del estudiante de la comunidad o del otro que está participando con nosotros y un ejercicio de la ciudadanía ¿no? que ahí ya vemos toda la parte más política toda la parte más decisiva toda la parte más crítica de la toma de decisiones así que bueno nosotros este la idea de la charla de hoy era brindarles un poquito este tipo de bases conceptuales que son en las que nosotros nos paramos pero este tema más enfocado hacia la educación ambiental y el rol del educador ambiental los queremos invitar a que nos acompañen en la próxima charla que sería el 22 de agosto no queremos hacer estas charlas muy largas porque sabemos que en estos momentos el nivel de atención o sea si nos cuesta poner atención cuando estamos sentados en un aula o en un espacio imagínense la cosa online se nos complica más entonces la idea es hacer unas charlas así cortitas y nada esperamos que estos contenidos estos conceptos les hayan servido les parezcan que les haya aportado después les vamos a decir por favor que nos escriban si tienen alguna duda vamos a ver qué pasó con el chat que solo nos permitió cosas en privado pero bueno si tienen preguntas o algo no las pueden escribir acá por privado y yo o Nico les vamos transmitiendo para todos antes de mostrarles esta o si quieren algo más lavo es que nosotros estamos nosotros estamos evaluando otras formas también de estar en contacto y continuar esta articulación como ya sabrán o sea desde un grupo de WhatsApp hasta grupos cerrados de Facebook estamos viendo de la mejor manera en función de los intereses y que convenga en relación de continuar este proceso de conciencia activa como otros modos de continuar no solo vernos estas fechas sino hacer algo entre medio lo estamos evaluando estamos buscando maneras y estamos abiertos a propuestas también sí sí y no se preocupen que todas las diapos y todo el texto se los vamos a compartir a todos se los vamos a compartir a todos los que se inscribieron bueno porque igual es información que es alguno nos gustaría saber de pronto alguno de ustedes está trabajando o está realizando acciones de educación ambiental con sus escuelas con sus compañeros ahora o digamos este tema viene así como medio suspendido si quieren pueden activar el micrófono es un momento para que también nosotros podamos compartir voy a dejar de compartir pantalla así nos vemos un poco más las charlas más adelantito para que lo tengan ahí atento yo te quería comentar Laura yo este año armé un proyecto de huerta con mis alumnos buenísimo la idea bueno era preparar en el colegio pero como surgió todo esto hicimos huerta en casa la verdad que los chicos están muy entusiasmados empezamos utilizando materiales reciclables botella caja de leche cartón de huevo vasitos vasitos de yogur todo lo que tenían en casa se plantó ahí hicieron cuando empezó a salir la vez fueron pasando pero te digo ya estamos desde mayo con la huerta y es increíble como los chicos cada día están más emocionados y las van agrandando me mandan fotos tengo un facebook cerrado con ellos y suben fotos en el facebook de cómo va creciendo su huerta hay mamás que me decían seño no tenía ni una sola planta en mi casa y la familia tan emocionada con la huerta bueno es parte de estos aprendizajes que nos está llevando esta cuarentena y esta situación creo que este momento a los docentes los ha invitado a hacer una transformación impresionante de su rol y generar nuevas ideas y demás y mira cómo puedes causar también un impacto chiquitito cuando puedes hacer una más en algo tan sencillo que es más como yo lo trabajé como decía Nico no utilizando solamente el área de naturales sino utilicé las cuatro áreas ponerle matemática con situaciones problemáticas diciendo si compro una bolsa de semillas de girasol y cosas así o este que a veces no tienen sentido digamos algo así no más pero para ellos sí tenía sentido porque sabían que tenía parte que ser de la huerta en la parte social también lo trabajamos a ver cómo cómo estaba el medio el contexto de ello el tema de las plantas cómo cómo surgía esto de las semillas cómo de dónde las puedo sacar entonces se fue trabajando todas las áreas con alguna leyenda también es como que que no lo dejé solo naturales y la idea fue bueno empezó así como algo buscado para que ellos se puedan distender de esta cuarentena porque había muchas mamás que me decían que los chicos se sentían mal que lloraban que estaban que querían salir entonces busqué algo que los pueda entretener que los pueda dispersar de este encierro y la verdad que fue muy bueno porque a ellos les faltaba esto la parte social no veo no veo mis compañeros no voy al colegio no salgo de casa entonces al cuidar una plantita yo voy a decir cuidar una plantita no es nada pero para ellos fue mucho no y todo lo que trabajas con la parte del sembrado la huerta la paciencia la responsabilidad que tienes que estar atento que tienes que limpiarle las hojitas que puedes hablar también de las comunidades rurales que no todos vivimos en departamentos como estamos en la mayoría sino que hay otras comunidades también que aprovechan más la tierra no sé en algún momento ampliar mucho más el proyecto la verdad que sí abarcó muchas cosas está buenísimo muy contenta estoy con esto digo es más ahora en vacaciones también una mamá publicó y me mandaba fotos por facebook de cómo había agrandado la huerta así que están muy entusiasmados y espero poder seguir con esto además es un proyecto familiar que eso también está muy bueno no es solamente del estudiante excelente Lau estoy viendo los chats y bueno gracias por todos los comentarios vamos a ver para la próxima el tema de la privacidad nos queda pendiente créanme que lo estuve viendo después lo vamos a realizar bien unas cositas puntuales retomando el ejemplo del pollo y el dibujo acá una docente nos cuenta que un estudiante dibujó el pollo con tres patas y tiene que ver con que en la casa la madre compraba solo tres patas esa concepción miren cómo se cruzan un montón de cosas para crear la concepción de un animal ahí ya no metimos economía política bueno es social es social el tema es social a veces hablamos de conservar una especie un ejemplo directo no cazar y a veces a veces esa idea de cazar está relacionada con la alimentación o más complejo aún la idea de ir a cazar está relacionada con la única actividad que hago con mi papá porque mi papá trabaja todo el día y una vez al año nos vamos a pescar o a cazar entonces para ver como otras aristas de una situación problemática sí muy bueno y este análisis Nick también te hace pensar en qué postura llegas tú como educador ambiental o como representante a cambiar esta concepción o sea imagínense esto que dice Nick es el único alimento que recibe la comunidad cómo voy a llegar yo a decir no de ahora en adelante no se come más esto no tengo que ver conocer el contexto ver qué otras cosas les puedo ofrecer y les puedo aportar o sea es la complejidad los docentes que leyeron a Morín también tienen todo lo que es el concepto de la base de la complejidad y el rizoma también que sirviendo todas las líneas y todas las taristas que se van tomando o sea todo es un gran enredado una gran enredadera de cosas y de complejas que no podemos abordar uno solo otro tema otro tema Lau perdón porque tengo varios mensajes entonces lo voy haciendo como sí, sí perfecto Nick porque yo no los veo mira a quiénes incluye el programa Somos Diversidad esa es para vos Lau ah bueno Fundación Tamaikén tiene todo un programa que trabaja sobre la inclusión de las personas con discapacidad y Somos Diversidad es un evento que hacemos donde celebramos y promovemos que las personas con discapacidad también tienen las habilidades y las capacidades para proteger la naturaleza entonces lo que hacemos es invitar a diferentes organizaciones que realizan proyectos en educación ambiental pero que también realizan proyectos recreativos proyectos más de no sé de deporte de actividades a hacer actividades en el parque y realmente más que para la persona con discapacidad este evento es para la gente que menos visita el parque porque llegas vos y vas a dibujar y resulta que es una persona que te está pintando con la boca porque no tiene brazos y piernas y te muestra que se puede pintar con la boca o vas a jugar al básquet y es una persona que está en silla de ruedas y esta persona te dice mira todos podemos también jugar al básquet entonces es un poco esta mirada de mostrar las capacidades que tenemos todos así que Somos Diversidad es ese evento este año bueno por el mismo contexto no lo podemos realizar pero bueno van a estar invitadísimas e invitadísimos para el próximo año para que vengan y nos acompañen y también para que inviten a sus estudiantes Lau ¿sabes que pasó algo muy insólito? sí Nick y esto se lo cuento a todos ¿no? en general pero está mi prima conectada desde Misiones a quien creo que no veo hace 25 28 30 años no sé te estás saludando a Fabiana ¿es Fabiana? no te lo puedo creer así que eso para que todos sepan está mi prima conectada a quien no veo hace mucho tiempo desde Pozada buena prima ¿cómo andás? todo bien así que bueno otra de las alegrías y miren cómo estamos conectados ¿no? con las pisiones también Gladys de San Ignacio claro que sí Gladys cerquita las ruinas la verdad que estamos muy contentos sí además hay mucha gente de Misiones les digo que nos están acompañando varios de Misiones habían inscritos algunos también de San Martín de los Andes no sé si hubo alguien por ahí Dani que levanta la mano María Laura también Ivanov si lo dije bien Ivanov de San Martín de los Andes y de Venezuela ¿no? y de Venezuela también ah buenísimo bueno ahí nos vamos bueno ustedes se habrán dado cuenta que yo soy de Colombia vivo ya hace 10 años igual acá en la Argentina pero uno no pierde también un poquito su acento tengo un mix raro de acento bueno no la verdad que esperamos que les haya gustado esperamos que les hayamos aportado algo de de ideas y hayamos como despertado la curiosidad y el interés de ustedes y que nos quieran seguir acompañando en estas charlas después si quieren nosotros les mandamos por mail el ciclo de las próximas charlas la del 22 va a ser más enfocada hacia lo que es educación ambiental un tema Lau que es una consulta para la próxima charla se van a tener que volver a escribir y así va a ser con cada una de las charlas porque había varias consultas respecto a eso así que se vuelven a escribir y le volvemos a mandar el link con la clave y todo para que puedan ingresar perfecto lo que vamos a hacer esta vez igual espero que les llegó el mail de confirmación con el link del Zoom y demás igual se los vamos a poner de todos en la autorrespuesta del formulario para que ya lo tengan igual les enviamos el mail pero para que lo tengan por diferentes líneas y no se les pierda a mí no me enviaron el mail ¿no te llegó Blades? no no me llegó y ahora recién pues yo me conecté hace un rato Fabián me pasó porque estaba preocupada a veces puede suceder esto es para todos que los mail que van de Temaiquén vayan al al correo al spam porque llega como publicidad entonces hasta que no nos van aceptando a veces no llega directamente a la bandeja de entrada si yo tengo varias compañeras que me dijeron lo mismo me pidieron el link porque no había llegado el mail de confirmación tiene que ver con eso sí igual eso lo que vamos a hacer es ya la respuesta que les damos cuando se inscriben ahí ya les vamos a poner el link así ya lo tienen y guárdenlo y no lo pierdan porque es un tema esto además que tampoco lo podemos poner público porque también saben que puede pasar que se conecte a alguien que no quiera aprender sino quiera hacer algún tipo de de saboteo de cosas entonces bueno por eso manejamos un poquito más la privacidad yo les les quiero agradecer todos los comentarios hay comentarios muy lindos sobre todo de lo copados que somos Lau y de lo positiva de la charla y también hay otros comentarios que yo por ser respetuoso por el horario que pautamos pero hay varios comentarios que van haciendo que relacionan a esto al análisis social y como a veces nos sorprenden el origen de las de las de las preguntas de los chicos que a veces están preguntando sobre esto porque está sucio un parque pero atrás de eso hay muchas cosas muchas cosas más hay comentarios por ese lado por ejemplo acá una otra persona hablaba de el niño que domó el viento que es un caso real hay una película muy linda en Netflix la pueden mirar es hermosa la recomiendo perdón que no podemos comentar ahora sobre el caso que generamos conciencia ambiental muy bueno muy interesante toda la info va a ir por mail como le decías a Laura quédense tranquilas y tranquilos con eso lo del chat lo regalamos para la próxima sí totalmente peliculón sí peliculón lo del niño que domó el viento lo recomiendo mucho es un caso medio lejano pero con un montón de conexiones con lo que puede pasar acá tranquilamente así que muchísimas gracias a todos estoy emocionado de reencontrarme con mi prima Aida tanto que viajé a Misiones no nos cruzamos nunca ahora no sé cuándo voy a volver pero ya voy a volver pero ya se vieron que eso es algo lindo sí vamos a usar vamos a usar también esto de no gastar tanto tiempo para no ocuparles tanto todo el día a ustedes porque sabemos que todos tienen sus obligaciones y su trabajo como mamá como docente como cuidado del hogar tenemos un montón de roles y demás entonces por eso también las queremos hacer cortitas pero bueno también díganoslo todo lo positivo pero también díganos podemos mejorar porque la idea es esa que podamos cada día hacer una charla mejor y más complementada así que cualquier sugerencia es muy bien recibida así que por favor díganos eso también lo bueno pero también no no es lo malo a veces y son cosas como para para crecer todos como decíamos hacemos esto hace mucho tiempo pero siempre estamos aprendiendo y qué mejor de que nuestros oyentes y participantes digamos lo que queremos que pase en sus aulas así que es la primera vez que hacemos esto Nick es la primera vez con Laura que hacemos esta charla por Zoom y así que somos todos primerizos con esto y inauguramos todos así que creo que nos merecemos un aplauso la verdad que sí un aplauso para todos para todos y bueno celebren hoy el día de la Pachamama por favor conéctense hoy un poco con nuestra madre madre tierra y valoremos este lindo mundo que tenemos esta linda comunidad que estamos armando y bueno no estamos solos vamos a salir todos de esto así que muchísimas gracias y después les mandamos la info del 22 bueno hasta luego gracias gracias adiós hasta luego hasta luego hasta luego chau lauri chau Josefina gladi chau 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 primerico ahí chau 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 hasta la próxima ay que lindo mensaje sol gracias genial chau 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 hasta la próxima muchas gracias por acompañarnos chau chicos chau 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 Gracias.